Nuestras manos están llenas de trabajo sin libertad Nuestras piernas caminaron, montes fríos sin calzar Y la vida continúa con la lucha que no termina A desalambrar Tantos árboles que han visto en estas tierras crecer Y los hijos de mis hijos en estas tierras crecer Y la vida continúa con la lucha que no termina A desalambrar La tierra, oh 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 Mis hijos La vida, oh 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 Mis sueños La tierra que sigo, la vida, mis sueños me llaman A desalamblar, a desalamblar A desalamblar, a desalamblar A desalamblar, a desalamblar A desalamblar, a desalamblar A desalamblar